¿Qué pasa a todos? Bienvenidos de vuelta a otra reacción Vamos a estar reaccionando... ¿Y qué pasó aquí? Vamos a estar reaccionando a un grupo nuevo aquí en mi canal 1973 por lo que dice aquí Y es Mosedades y la canción Eres Tú Pero lo que dice aquí es que ellos se hicieron a reconocer en el Eurovisión de ese año Y sacaron esta canción, era esto, por lo menos eso fue lo que me dijeron Aquí hay una de audio remasterizado Y luego está un en vivo, no sé cuál elegir Voy a elegir el en vivo, ¿no? Pues como se dieron a conocer en vivo, pues vamos a hacerlo así, ¿no? Y bueno, sin mucho hablar empezamos Allá vamos Uh, de una Oh sí, miren, Eurovisión de la Changsong de 1973 Pero me llama mucho la atención el pedazo de banda de música que tienen Guau Una promesa eres tú, eres tú Como una mañana de verano Como una sonrisa eres tú, eres tú Espérate Esto es increíble, desde que empezó ya con el equipo, ¿cómo es? La banda de música, a mí que me encanta Cuando es así en vivo, y además eso es algo que resalta mucho en esos años, en los 70, 80, ¿no? Esa época de oro Que cuando cantabas en vivo, era con los instrumentos en vivo y todo Y es algo increíble, y la voz de esta muchacha, bueno Como una promesa eres tú, eres tú Como una mañana de verano Como una sonrisa eres tú, eres tú, así Eres tú Toda mi esperanza eres tú, eres tú Como lluvia fresca en mi suave Oye, ¿cómo no me hubieran pedido esta canción antes? No, porque por la información que recibí, por la que busqué Es que ellos fueron muy conocidos, esta canción se hizo muy popular Y recién la vengo yo a escuchar Después de estar reaccionando a todas estas canciones de la época de oro Recién me la piden A mí, 45 segundos llevamos en la canción y ya me gusta Algo que me llama mucho la atención es que el ritmo Cuando dice eres tú Ese eres tú Me da la atención porque tiene como el ritmo No sé, algo que me llamó la atención y lo quiero decir, ¿no? Que se parece un poco al himno canadiense cuando empiezas No, el coro del himno canadiense No sé Supongo que el ritmo tendrá algo parecido a algo Pero vamos a continuar Como el agua de mi fuente Eres tú El fuego de mi hogar Es la voz de ella Y la combinación Digamos, lo bien que queda el coro De los dos muchachos La muchacha El coro, ¿no? En sí Y la voz de ella Lo bien que se coordinan Lo bien que se complementan el uno al otro Esto es increíble Esperen, si quiero buscar algo Porque como no hayan ganado Me da algo Vamos, que no ganaron No sé qué le pasa a Eurovisión En contra España No lo sé Y no ganaron Y no ganaron Y no ganaron Me van a decir con la voz que tiene esta mujer No ganó No ganó Esperen Son del País Vasco Algo así Yo no sé Yo, yo De la memoria La mejor De todas las, digamos, las representaciones que he visto de Eurovisión Por parte de España Esta ha de ser la mejor Que yo he escuchado La ganadora ¿Alguien por aquí ganó? Ha Ana María David Una cantante francesa Que representó a Luxemburgo y a Francia a la misma vez Que coincidencia Que haya sido en Luxemburgo Y que haya ganado la representante De Luxemburgo No sé yo porque no lo he visto, no lo he escuchado cantar Pero para mí Pero para mí Esto se debería haber ganado Esto es increíble La combinación La interpretación Lo bien que eso complementa el coro con la música y la cantante No sé Eurovisión Eurovisión tiene algo en contra De España Porque han pasado He visto, ¿no? Y ninguno Y esto es increíble Para mí Es una de las mejores Mejores representaciones de Eurovisión Por parte de España Que yo he escuchado Y no gano No sé qué decir Ha sido increíble Definitivamente Me gustaría Continuar reaccionando a ellos Para conocer más su música Esta canción Me pareció bastante interesante Me gustó bastante El ritmo que tiene Como les digo Tiene ese aire Como el estribillo Del himno de Canadá No sé Me llamó la atención Por eso No sé Me llamó la atención Esa parte Del coro ¿No? Pero en general La cantante principal Es increíble Una voz Potente Estaba Hacía lo que se le encantaba Con su voz Literalmente Pero Déjenme saber a ustedes Qué les pareció Si les gustó Si no les gustó Si qué opinan De que no hayan ganado Deme más información Si por lo menos Quedaron un segundo No sé Y bueno Espero que les gustó Mi reacción Si no les gustó Suscríbanse Dale me gusta Hasta la próxima Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!